Vamos a probar esto, estoy grabando acá el micrófono del iPad y ahí la cámara del iPhone, vamos a ver qué onda. Creo que es el primer video que grabo en mi canal con el iPhone, así que vamos a ver, vamos a ver qué tal sale. ¿Usarla conectada o desconectada? Es de las preguntas más frecuentes que me hacen en mi canal acerca de ¿Cómo cuidar la batería de la MacBook? Buena gente, mi nombre es Augusto Calini, tengo un team de editores audiovisuales para YouTubers con millones de seguidores y reproducciones. Y mi computadora principal hoy en día es esta MacBook Pro M3 Pro, la uso para edición de video todos los días y el rendimiento es increíble. Pero antes de seguir, yo sé que vos ves mis videos, así que suscríbete. Vamos a tomar un matecito primero. Primero quiero darles un poco de contexto, yo siempre fui usuario de Windows, prácticamente toda mi vida, desde que nací aprendí a usar Windows y hasta hace poquitos años, siempre Windows. Pero a la hora de comprarme una laptop para edición de video, me llamaron muchísimo la atención las MacBooks que había en el mercado. Ya que la relación batería-rendimiento, por así decirlo, es algo muy superior a cualquier otra laptop que hay en el mercado con Windows. Obviamente estamos hablando de notebooks con alto rendimiento. Así que primero fui por una MacBook Air M1, tengo un montón de videos en el canal probándola. Todavía creo que es un caballito de batalla. Todavía se pueden hacer grandes cosas con esa MacBook y a un precio muy económico. La usé prácticamente dos años como computadora secundaria y algunas veces como computadora principal cuando me fui de viaje. Pero el año pasado, por un tema laboral, me vine a vivir a Panamá temporalmente y necesitaba una laptop pero que me funcione también como computadora principal. Y así es como fui por una MacBook Pro M2 Pro. Necesitaba algo transportable pero que me rinda mejor. Esa MacBook la usé durante cinco meses hasta que salieron las nuevas MacBooks M3 Pro de color negro, que es esta misma que tengo acá. Por una cuestión de actualización y de que me convenía económicamente estando acá, la cambié, vendí la otra. Así que ahora estoy con esta MacBook M3 Pro. Y se puede decir que hace tres años consecutivos que vengo usando MacBook. Y este último año usándola particularmente como ordenador principal. Literalmente todos los días usándola en el escritorio. La tengo encendida desde las 6 am hasta las 10 pm más o menos. No es que estoy todo el día editando, trabajando, pero está encendida durante ese rango de horario, todos los días. Y esto que voy a contarles es un poco mi experiencia personal y algunas cosas que he ido investigando sobre cómo cuidar la batería de la MacBook. Mi rutina se basa en que apenas me levanto, lo primero que hago es enchufar la computadora de la corriente y encenderla. O incluso si tenés la tapa abierta, cuando la enchufás ya se enciende sola. Trabajo durante todo el día con la computadora enchufada y cuando finalizo la jornada la apago, la desconecto y me voy a dormir. Eso es lo que hago todos los días. Obviamente cada tanto me surge desconectarla y moverme de lugar o cuando tengo que salir de casa la desconecto y trabajo con la batería. Si me voy de viaje o lo que sea, la uso de la batería no es que está todo el día enchufada. Y en esos casos trato de no descargarla a menos del 20%. Y más adelante te voy a contar por qué. Haciendo esto prácticamente todos los días, haciendo esta rutina que les comenté, entregué mi antigua MacBook Pro M2 Pro con el 100% de la vida útil de la batería. Después de 5 meses de uso. Porque a ver, todos sabemos que las baterías tienen una vida útil. En caso de las MacBooks hay un apartado ahí de la batería que te va indicando cuál es el porcentaje de vida útil que tiene. Al igual que pasa en los iPhones o en algunos dispositivos Android. Pero las MacBooks tienen algo muy importante que es un conteo de ciclos de carga. ¿Qué significa esto? Un ciclo de carga se completa cuando es usado al 100% de la capacidad de la batería. Pero no necesariamente todo de una vez. Por ejemplo, podés usar el 50% de la capacidad de la batería en un día, luego recargarla completamente y al siguiente día usar otro 50%. Al combinar esos dos periodos se suma un ciclo de carga completa. Y Apple estima que sus baterías están diseñadas para retener hasta el 80% de su capacidad después de un número específico de carga. Que por lo general alrededor de 1000 ciclos. Pero acá los ciclos no cuentan toda la historia. Porque hay ciclos donde la batería sufre estrés y ciclos donde no. Esto es un poco lo que les decía de por qué no la bajo del 20% cuando la descargo. Lo recomendable en este tipo de batería es que siempre la mantengamos entre un 20% y un 80% de carga. Ya que los primeros 20% de carga son de mucho estrés para la batería. Y ahí es donde se puede sobrecalentar. Cuando la batería está muy descargada, cerca del 0%, los sistemas de gestión de carga suelen aplicar una potencia mayor para llevar rápidamente la batería a un nivel de carga segura. Que es alrededor del 20%. Y este alto nivel de corriente puede generar calor. Lo mismo pasa al cargar del 80% al 100%. Ya que a medida que se acerca al 100% de la carga necesita de mayor potencia para lograrlo. Sabiendo esto, podemos decir que no es lo mismo hacer un ciclo de carga de 0% a 100% que cargar dos veces, por ejemplo, del 20% al 80%. De ambas formas cumplimos un solo ciclo de carga, pero en un ciclo la batería sufrió estrés y en otro no. Cuando una MacBook está conectada al adaptador de corriente, puede usar la energía directamente del adaptador sin tener que depender de la batería. Esto significa que la batería no se descarga ni se carga constantemente. Sin embargo, en situaciones de alta demanda energética, la MacBook puede utilizar la corriente de la batería y del adaptador. Por ende, la batería puede llegar a experimentar pequeños ciclos de carga. Esto es algo que nosotros no lo perseguimos, lo hace la MacBook automáticamente. Puede suceder como no. Se puede descargar ligeramente un poquito y luego recargarse de inmediato. Pero claramente estos ciclos son muy inferiores en comparación con los ciclos completos de 0 a 100. Y por ende, tienen un menor impacto en la vida útil de la batería. Y Apple te muestra no solamente los ciclos de carga, sino que también recopila toda la información acerca de cómo cargaste esos ciclos de carga. La temperatura a la que llegó la batería, el desempeño en el que has usado la computadora. Y esto lo convierte en un porcentaje, que es el porcentaje de vida útil de la batería, que nos da en la configuración de batería. Y según Apple, cuando estas MacBooks llegan a mil ciclos de carga, ahí es cuando recomiendan cargar la batería. Que si hacemos una cuenta rápida y así un poco brusca, es como cargar y descargar la batería de 0 a 100 durante 3 años todos los días sin excepción. Mi recomendación es que si usas la MacBook todos los días en un lugar donde la puedas conectar a la corriente, conectala. Según toda la información que hay en internet, eso es lo mejor para que la batería no genere tantos ciclos de carga. Yo no le veo sentido estar trabajando en un escritorio todos los días con una MacBook desenchufada, siendo que al lado tenés el adaptador para conectarla a la corriente. Y si tenés que usar la batería, usala, obviamente. Está para eso. En lo posible que no baje del 20%, pero si baja también, no pasa nada. La batería está para usarse. También evitar dejarla conectada sin utilizar. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, mejor apagarla, desenchufar y listo. Primero, que ahorramos energía. Segundo, que evitamos esos pequeños ciclos que genera la batería. Y tercero también, evitaríamos cualquier falla eléctrica que pueda llegar a pasar. Como por ejemplo una tormenta eléctrica. Si está conectada a la corriente, no queda nada. Y en el video anterior yo comenté también que siempre apago mi MacBook antes de irme a dormir. No solo por una cuestión de vida útil de la batería, sino también porque cuando me ha tocado dejarla encendida unos días, los programas como que me empiezan a fallar. Empiezan a tener como errores, se tildan o no abren correctamente. Yo creo que es una cuestión relacionada con el caché, con la memoria. No lo sé, a ciencia cierta. Pero mejor apagarla, desenchufarla. Son cosas que he resuelto apagando y encendiendo. Pero nada, es bueno tener la costumbre de apagar y de desenchufar si no lo vamos a usar durante varias horas consecutivas. Pero en fin, según los números, la vida útil de la batería son 3 años cargándola todos los días de 0 a 100. Y en un uso promedio no creo que nadie haga eso. Así que no se preocupen tanto, tienen batería para años. Disfruten de la tecnología, disfruten de su MacBook, que la tecnología está para eso, para ser usada. Si querés saber más sobre MacBooks, te dejo con este video que te puede dar una mano. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!